Analizar los datos de tráfico para predecir las rutas más apropiadas es el ámbito que investiga un proyecto europeo perteneciente a Horizonte 2020 que se trabaja conjuntamente con Brasil. La parte europea está coordinada por la Universitat Politécnica de València, en concreto por el Instituto I3M. El proyecto, llamado Euravixi, busca desarrollar una serie de servicios informáticos que se aplicarán al análisis de datos de tráfico. Con el objetivo de predecir rutas más apropiadas en función de la opinión de los usuarios, de los datos climáticos y de datos históricos. Trabajan con análisis de datos y en ocasiones pueden tener una avalancha de información por redes sociales o porque cientos de usuarios se conectan a la vez. La demanda es imprevisible. La UPV participa en el desarrollo de los servicios en la nube para conseguir que sean eficientes. Lo que nosotros hacemos es que la infraestructura en la nube se adapte y siempre esté dimensionada al tamaño exacto para que esa infraestructura pueda resolver de forma adecuada los problemas sin tener que pagar un coste excesivo a priori. El usuario podrá elegir en tiempo real la ruta más rápida, la más segura o la más confortable según sus gustos y acorde con las condiciones medioambientales. El proyecto analiza los datos públicos de la circulación de tráfico en la ciudad brasileña de Curitiba, junto con datos medioambientales y de redes sociales, entre otros. Con dos millones de habitantes, el resultado de este estudio será un modelo muy significativo, completamente trasladable a cualquier ciudad europea. Los socios brasileños son expertos en la definición de modelos para análisis de datos en tráfico. Las redes sociales Brasil es el segundo país en el mundo más activo en redes sociales, lo cual nos permite acceder a una cantidad de datos muy grande y de gran calidad. Además, los socios brasileños tienen una destacada experiencia en modelos predictivos de aplicaciones, lo que permitirá a las herramientas desarrolladas en la UPV adaptarse en tiempo real a las necesidades de los usuarios. La reunión de inicio del proyecto se ha celebrado en la UPV para definir las actividades del primer año.